¿Esto te da placer? No, no te atrevas a acercarte a mí. No, no te atrevas a acercarte a mí. No me odies, te lo suplico. No, no te atrevas a acercarte a mí. No soy lo que quieres. No, tú eres todo lo que quiero. Me enamoré de ti. No, Ana, tú no puedes amarme. Solo quiero que te vayas. Por favor. No, no te atrevas a acercarte. No te atrevas a acercarte a mí. Quiero mi auto de vuelta. Taylor ya lo vendió. Entonces te pido lo que pagaron por él. Te enviaré un cheque. Ok. Taylor te llevará a casa. No, por favor. No. Ana. Cristian